Buenos días desde el paraíso de Laredulín y hoy con un escenario que a muchos os habrá sorprendido, el número ha sido escogido al azar, el lugar no, el lugar es el recinto del tradicional concurso de marmita, el más antiguo de Cantabria, el que arrancó en Laredo con motivo de la festividad de San Roque, que se celebra tal día como hoy, 16 de agosto, y del que luego surgieron distintas versiones y copias, de lo cual evidentemente aquí uno no tiene la exclusiva y está muy bien, pero al César, lo que es el César, y aquella iniciativa que se tuvo en Laredo, pues ya va camino del medio siglo, pues sigue siendo, mientras no perdamos esta tradición, la más antigua de cuantas se celebran en, bueno, iba a decir en Cantabria, atrevería a decir en casi en todo el Cantábrico, estas celebraciones de la marmita, marmite, sorroputum, todos los, el marmitaco, todos los nombres que les queramos dar. Bueno, pues nos hemos venido hoy aquí para ver un poco, precisamente, esos preparativos, para pulsar un poco el ambiente pesquero que nos gusta, portuario, aunque hoy está más tranquilo que lo que nos gustaría, luego contamos un poco cómo va la costera del bonito, y en definitiva, pues que veáis además un lugar en el que va a haber parcelas que se despiden ya este año, porque se van a ver afectadas directamente por la ampliación de este edificio que tenemos aquí delante, la actual lonja de subastas, ya sabéis que se prolonga longitudinalmente en paralelo a la línea de agua, para darle más capacidad a este espacio que se nos ha quedado pequeño este recinto. Bueno, pues con este titular y esta excusa, que justifica el que estemos hoy aquí en el puerto, vamos a arrancar el programa de hoy, un programa un poco raro, nos está costando meternos en el papel, porque claro, es que venimos de ayer, de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, patrona del Aredo, un festivo nacional que rompe la semana. Yo tengo esa sensación de que no sé si hoy es lunes, no, hoy es miércoles, pero hemos tenido un parón ahí con un día muy intenso, como luego iremos contando, y como habéis podido seguir en nuestros directos, que es que ayer hemos tenido unas cuantas incursiones en las redes. Bueno, como siempre, vamos a mantener el protocolo y vamos con las presentaciones. Yo soy Javi González, al otro lado está Celia Andrés, que hoy además está microfonada, por si tiene que disparar, me dice... Ah, vale, dice que de momento se ha apagado, pero bueno, vamos a intentar que Celia se anime. Buenos días, os damos buenos días, saludar precisamente para... Esa podría ser una de las funciones, ¿no? Javi, ha saludado Dori desde Santoña, pues nada, Micca, que suele estar ahí. Y bueno, y al final todos los que estáis, que os agradecemos mucho, que incluso días como ayer, que era festivo, pues que estuvierais al otro lado. Ayer que hicimos un programa, pues bonito, con Santa María, tanto el templo como la calle, como trasfondo de la historia que teníamos que contar del día. El día de hoy, que fijaros también, vuelve la camiseta de Tejinchas, de los amigos de Rizras, ahí en la Plaza de la Constitución, que ayer también trabajaron, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Y claro, es que están en la recta final. Para el tema de la marmita, ya hoy, los últimos, los rezagaos que lleguen, pues van a llegar de ahí para tener tuneadas esas camisetas de aquí al sábado. Intentadlo, intentadlo. Cuadrillas de última hora, ya sabéis, es muy sencillo. Pensáis el diseño, pensáis lo que queréis poner, y ellos, Rizras, pues os lo devuelven en forma de camiseta para que luego fardéis, que luego os gusta, ¿no? Ver ese ambiente de, ah, mira, este es de esta cuadrilla porque esa camiseta me ha llamado la atención. Bueno, pues, última oportunidad que vais a tener hoy. Nosotros vamos con los datos de siempre. Hoy ya he empezado desvelando una de las incógnitas, ¿no? Bueno, festividad, ¿a quién festejamos hoy? Pues a San Roque. Ya os he explicado ayer, copatrono del Aredo, cerramos ya esa trilogía, San Lorenzo, San Roque y en medio de Nuestra Señora la Asunción, os expliqué que San Roque, pues, es un personaje más o menos se le ubica en el año 1300 de Montpellier, que se queda huérfano y que decide, bueno, pues dar todas sus riquezas a los pobres e iniciar una peregrinación a Roma. En esa peregrinación se va topando con la peste y entonces él tiene a bien, pues, socorrer, auxiliar a los enfermos, a los afectados y esto, no, estaba viendo que estaba entrando, pero esto es como una patrullera, ¿no? Sí, estaba entrando a puerto. Bueno, tiene a bien socorrer a los enfermos, auxiliarles y, de alguna manera, pues va avanzando también en la ciencia de cómo acometer, cómo afrontar esta enfermedad y cómo curar. Tan es así que, bueno, llega un momento que, pues, es conocido por toda la zona de Italia, pues, las virtudes de este hombre y, al final, en Rimini, que es una localidad que, fijaros, la analogía, ¿no?, con nuestro barrio, una localidad que actualmente es, pues, un punto, un foco turístico, ¿no?, también marítimo y es ahí donde él se queda también a auxiliar a la población local y donde contrae la enfermedad, la peste. Él queda recluido entonces en el bosque, está muy maltrecho y entonces ahí entra en acción este perro, el perro de San Roque, el famoso perro de San Roque, que le acude cada día con un trozo de pan que coge de la mesa del dueño y que, gracias a ese pan, pues, San Roque se alimenta. También dice la leyenda que el propio perruco le lamía las heridas y, gracias a eso, pues, acaba curando. Tan es así que hoy, esto yo sí que no lo sabía porque siempre decíamos San Antonio Abad, el patrón de los animales, bueno, pues, San Roque tiene, al parecer, la condición también de patrón de, en este caso, de los perros, precisamente por esa labor que hace el perro de San Roque, ese que dice el dicho, ¿no?, que no tiene rabo y, bueno, pues, hoy es un día entonces en el que nos vamos a acordar de los, sobre todo, de los que hacen esa gran labor de cuidado, pues, vamos a pensar en aspacán, ¿no? Tenemos nuestra protectora a mano, pues, en la medida de que les corresponda, pues, enhorabuena, felicidades a todos aquellos que hacen un trabajo incumiable con las mascotas, con los animales de compañía, abandonados, sobre todo, y, bueno, y a todos los que tenéis, precisamente, esas mascotas y las cuidáis, pues, también hoy dadles un premio extra, que San Roque, al parecer, tiene esa vocación también y no lo sabíamos. Bueno, pues, hasta ahí, la parte histórica, vamos un poco con los datos de cómo amanecemos, que eso que os trato de contar a diario para que sigamos un poco la pauta. Bueno, el tiempo, la previsión, fijaros, nos vuelve a decir cielos nubosos, lo estamos viendo, si afinamos un poco, dice que va a haber lluvias, también lo decía ayer, y ayer, santo día de playa que quedó, yo me arrepentí luego, porque siendo festivo, no di la consigna, claro, yo no sabía cómo iba a evolucionar el día, pero el día evolucionó a muy mejor, si me permitís la expresión, y, desde luego, quedó una tarde, bueno, no hace falta decirlo, porque muchos de los que nos estáis siguiendo, seguro que aprovechasteis para paseito, playa, y luego, incluso, para el chapuzón. Otros que estuvieron haciendo deporte y sudaron de lo lindo, pues, evidentemente, se dieron ese chapuzón más que merecido, hablo de los del torneo 3x3, que ahora hablaremos, o, incluso, de esa masterclass solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer, que, lo mismo, también, ahí, en la plaza de los tres pescadores, pues, tuvieron su actividad, y, bajo un Lorenzo, que ya, cuando aquello ya empezaba a apretar, a pesar de que el pronóstico no hablaba de ello, hablaba de cielos nubosos, incluso, alguna posibilidad de pequeñas aguas, el agua no lo vimos, hoy vuelve a decir lo mismo, y vuelve a hablar de que hay esa posibilidad, pero, bueno, nosotros, con este clima que tenemos aquí, 18-23, eso sí que no cambia, que es una maravilla, entonces, aprovechad, y si veis el claro, pues, os lanzáis, y, si no, incluso, este re-sol, que parece que no está, pero sí está, también sirve para ponerse moreno. Bueno, vamos con las, con el sol, precisamente. ¿A amanecido? ¿A qué hora? Ya a las 7 y 19, madre mía. Es que va a llegar un momento que no vamos a tener, o sea, lo de madrugar, no, no, si es que ya nos va a adelantar el, o sea, le vamos a adelantar al sol todos, vamos a ver todos el amanecer. Bueno, 7 y 19, y la puesta de sol, que está prevista para las 21 y 16, también, por ahí, se está acortando, se está recortando las horas de luz, pues, cada vez que son menos, pero, bueno, como corresponde a que va avanzando el mes de agosto, por cierto, lo que sí todavía tenemos, y ojalá duren todavía unas cuantas jornadas más, esas temperaturas, bah, ideales para estar por la noche, paseando de terraza, increíble, todavía no se nota ni siquiera ese pequeño viento, que es el que nos indica que algo se está moviendo, otras veces ya estaría ahí enredando, en torno a la batalla es cuando se suele manifestar ya más ese cambio, ese cambio, por cierto, la batalla, recta final, ánimo, chicos y chicas, carrocistas, artistas, ya estáis en las últimas, bueno, ayer me encontraba con uno, no voy a decir el nombre, y es que, literalmente, era así, me dice, Javi, una semana más, y no aguanto, ¿no? Pero mucho ánimo, estáis en una de las semanas claves, lo digo porque, claro, les gusta llegar con lo que es la parte artística ya rematada, ¿para qué? Para centrarse la semana que viene en la esencia de esta fiesta, que es la flor, ¿no? Entonces, están echando el resto de aquí al domingo, ayer que era festivo, ayer que iban a la carroza, pues son como los autónomos, que no entienden de fechas y de calendarios, ¿no? Ellos tienen unos objetivos que cumplir y ahí estaban como unos campeones y unas campeonas y, lo dicho, muchísimo ánimo, nosotros la semana que viene vamos a acercarnos, vamos a hacer un seguimiento especial de esa última semana, de esa semana en la que hay esa calma chicha antes de la batalla y nunca mejor dicho, pues vamos a ver cómo están ya los nervios a flor de piel, es que fijaros, las metáforas que queramos decir entre batalla y flores tenemos para escribir un mundo. Bueno, pues las pleamares, que no os he dicho, bueno, primero las bajamares, la primera que va a ser ahora a las 11 y 25 de la mañana, la segunda a las 23 y 52, casi casi rozando la medianoche, y en cuanto a las pleamares, la primera que ya ha sido a las 5 y 34 y la segunda, que entonces por arreglo a esas 12 horas que suele haber diferenciado, va a ser a las 17 y 45, 6 menos cuarto de esta tarde. En este repaso de la pesca que os decía, fijaros, bueno, aunque estamos viendo movimiento de distintos camiones, antes era un frigorífico, ahora es uno de los que se encarga del mantenimiento y de la conservación de las instalaciones portuarias, bueno, pues deciros que no estamos teniendo subastas, la última tuvo lugar el lunes, eran esos 54.000 kilos que trajeron el San Fermín de Ría y el nuevo Panelo Villa, desde entonces no hay bonito, y enredando un poco en la prensa, nos hemos, buenos días, José Miguel, pues nos hemos encontrado en la Nueva España, un periódico de Asturias, que refería de hace dos días, del propio lunes, pues cómo había habido un parón bastante notable en lo que es la campaña del bonito, ¿no? ¿Y a qué lo atribuían ahí? Bueno, pues había distintos factores, hablaban de la propia temperatura típica del agua, que estaba haciendo que los túnidos estuviesen buscando, pues otros, otras localizaciones un poco más frescas, y luego ponían el dedo en la llaga en una realidad que aquí ya hemos abordado, que es la presencia de los arrastreros pelágicos, irlandeses y franceses, que estaban siempre fuera las 18 millas que la normativa prohíbe a estos barcos, pero claro, que al final se da la paradoja de que cuando ya tienen las capturas sí que entran a vender y a subastar, ¿no? Entonces, la presencia de estos depredadores del mar, que no hacen para nada una pesca selectiva, no tiene nada que ver con lo que hacen nuestros barcos, sean de vivero, o sea, de caña, o de cebo vivo, o sean de cacea, ¿no? Que es una pesca, lo hemos explicado mil veces, selectiva, ejemplar por ejemplar, no nos vamos a confundir, ahí nadie sube a bordo, nada que no sean bonitos, y bonitos además de unos tamaños reglamentarios, mientras que esta pesca pelágica, pues bueno, son redes de arrastre, son redes que arrasan absolutamente con todo, ¿no? Si entran delfines, delfines que suben arriba, si entran tortugas, tortugas, y luego, pues que encima tienen mucho descarte, es decir, es una manera de pesca tan arrasiva, por así decir, que muchos ejemplares de los que suben quedan, o sea, que no se pueden ni aprovechar, y entonces esos descartes también acaban siendo arrojados, bueno, o sea, en total, una pesca que no tiene nada de sostenible, y que la paradoja es que luego, si sirve, si sirve, desgraciadamente, ojalá no sirviera, pero hay parte de la industria que se aprovisiona con esa pesca, que encima de rebote, ¿qué es lo que provoca? Pues que como hay un incremento de oferta, pues tira los precios, entonces todo este esfuerzo que os venimos contando a diario de nuestros pescadores, pues se cae un poco por la borda, cuando encima te están haciendo una competencia desleal, una competencia que tendría que estar prohibido, ese tipo de artes, y son cíclicas las protestas y demás contra ese tipo de forma de enfocar la mar como un sálvese quien pueda, yo ahora hago acopio y si mañana no hay, pues el que venga detrás carree, bueno, pues encima el colmo es que se permite que entren y que se subasten pues en nuestros propios puertos, una cosa un poco absurda, pero bueno, así están las cosas, son de esas situaciones que no encajan demasiado en el panorama, y bueno, pues entonces daban esa explicación de la presencia de los arrastreros y cifraban en la cuota actual en torno al 63% del total, estamos hablando de que el total eran 18,8 millones de kilos, y entonces en la mar todavía quedan por izar 7 millones de kilos. Si cuando estábamos avanzado julio, decíamos que al ritmo que se iba, se dudaba mucho que fuéramos a salir del mes de agosto con cuota de bonito, pues ahora debido a este parón, ya casi nadie duda de que va a haber bonito para todo el mes de agosto, y vamos a ver en septiembre cómo se comportan, vamos a ver si remontan las capturas, porque si no, pues podríamos estar otra vez en un escenario en el que no se termina de agotar la cuota. Bueno, todo esto ya digo, pues son análisis que estaban haciendo de hace dos días y con la realidad que les estaban transmitiendo los pescadores en ese momento, vamos a ver hacia dónde evoluciona, porque el arranque había sido muy potente de la campaña, y vamos a desear, sobre todo por nuestra flota, que está allí involucrada, que realmente los números cuadren y que remonte un poco la pesquería. Bueno, eso entonces en cuanto a lo que corresponde al tema pesquero. Y ahora sí, nos vamos a adentrar un poco en lo que fue la actualidad de la jornada de ayer, una jornada festiva, pero muy intensa en acontecimientos. Nosotros, que a la mañana nos dio por hacer un paseo por la Puebla Vieja, a los pies de Santa María. Arrancamos con ese himno precioso que ayer volvió a sonar, ya en directo, en una ceremonia, la Misa Mayor, que fue el acto central del evento de ayer. Un momento en el que, lo que os decía, la Coral Salvé solemnizó, tuvo un acompañamiento de una banda de trompetas, que voy a pedir disculpas tanto a esa banda como al organista, porque no me he quedado con los nombres, pero que ya hicieron que aquello fuera un disfrute total, una interpretación soberbia, la Coral en su línea, la Coral Salvé, las voces muy afinadas, y además, lo que os digo, pues ya cuando se trata de interpretar temas como el himno, ese himno que compusieron a la Limón, entre Jesús Manuel Piedra, la parte musical, y Don Julián, la parte de la letra que os decía ayer, es una letra muy pensada, cada una de las estrofas llena de mucho sabor, muchos guiños a la mar, la estrella de los mares, el faro de nuestras vidas, y en definitiva, un guiño a la tradición también histórica, de cómo la actual Iglesia de Santa María de la Asunción empezó estando bajo la advocación de la Virgen de Belén, como es el santo, o sea, Fernando III el santo, cuando a raíz de la reconquista de Sevilla, concede a Laredo una serie de privilegios, entre otros, la ampliación de su Iglesia, y le cambia la advocación a Nuestra Señora de la Asunción, y luego ese guiño, evidentemente, a la tradición pesquera de la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo. Bueno, todo eso está sintetizado en ese himno maravilloso, y otro de los momentos bonitos de la ceremonia es ese discurso del alcalde de turno, o alcaldesa, en este caso, era la primera vez que Miguel González tenía la oportunidad de dirigirse a los eligreses. Vamos a intentarlo reproducir, es una innovación que vamos a ir tratando de meter, vamos a ver si sale bien, si no, os pedimos disculpas, pero ahí lo va a poner Celia. Hoy es una fecha más significativa para todos los carreranos que desde tiempo y memoriano obrán en nuestra promoción a Nuestra Excesa Madre, Nuestra Señora de la Asunción o de Tránsito. Este 15 de agosto, cuando fieles a nuestras tradiciones, mostramos todo nuestro respeto y obligación a la Santa Madre de Dios en esta iglesia dedicada por el Rey Fernando III, el Santo, a nuestra patrona. Y en una fecha de otro lado, en las gentes vecinas, no podemos olvidar el carácter, el abroso de la Virgen, que se dio en este libro para que se refleja el Rey Alfonso X el Sabio en sus cálidas escritas en gallego, relatando un suceso que se produjo frente al altar de Nuestra Señora de Belén. Primera patrona de Valero, cuando uno disfruta entre los marineros, terminó en una lucha con cuchillos y quemaba una serie al palanzarse sus brazos con la intervención directa de la Virgen. Por eso, la mozlaría del Rosario realizaba a raíz de este suceso una procesión por matar, el primer conmigo de cada mes, por detrás del foro, llevando cuatro pescadores en el marzo de la Virgen. La devoción, Mariana y la Laredo, es especialmente relevante en Nuestra Vida, como lo demuestra el fervor de los lavedanos de muchas generaciones que tuvieron en esta iglesia el consuelo y cobijo en los momentos más difíciles de sus días. Un pueblo de la terrancia de la religión marilera y firmes de herencia religiosa, que recibía las abataciones después de sus paredes diarias de pesca tras el toque de laupada de la esperanza en los oficios religiosos y que oraba por la verdad de los fallecidos en la mano, al pie de este altar cuando una fea se metió en su patrón. Es la misma fe que mostramos ahora para todos los niños luchar con una opina por el futuro de nuestro pueblo y el bienestar de todos nuestros vecinos. Petición expresa que te hacemos, madre, en este día. Laredo, porque así somos los preginos, mostrará su agradecimiento como siempre lo ha hecho desde hace siglos. Queremos prosperidad y un horizonte mejor de la santa en estas y en las nuevas generaciones de lavedanos. Laredo siempre ha sido, ha sabido afrontar los retos de futuro y recuperarse ante las dificultades ideológicas que se suceden a lo largo del tiempo. Por ello, estamos convencidos de que saldremos adelante con la ayuda de nuestra patrona en el propósito de recuperar los tipos más viñantes de una historia separató que nunca debía quedarse atrás. En tan señalado día queremos recordar a Julián García Vianne, hijo no antiguo de la vida, fallecido el pasado 31 de marzo y que durante 40 años genercía el Ministerio de Saltero de la Francia de la Universidad 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 Patrona con música del aretano Jesús Manuel Piedra. Hoy es una jornada de fiesta que sigue celebrándose como antario y que ni siquiera los buenos tiempos de llegado al turismo e incremento de población han dilucido, porque el areno sigue guardando la esencia del burro pescador y de población que siempre tuvo, mientras trabaja por convertirse en la gracia que todos desean. Disfruten todos, queridos congresinos y visitantes de este gran día. Muchísimas gracias. aplausos. 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 Gracias. Una a una, ¿eh? Se troncha, se troncha. Bueno, que nada, que habíamos probado esto, fijaros, un discurso muy bonito, ¿no? Tocando distintos palos sobre la realidad, la tradición en la red de esta festividad, la regambre pescadora inequívoca, fijaros donde seguimos estando y haciendo muchos de nuestros programas, y luego ese guiño, esa mención a la figura de don Julián, que decíamos, ¿no? Y que fue, pues, quien compuso esa obra y que falleció en el mes de marzo. Bonito homenaje. Y bueno, pues al final, lo de siempre, ¿no? Es uno de esos momentos bonitos esperados durante el año. A veces han dado ahí mensajes de calado. Los comienzos de legislatura suelen ir por ahí, ¿no? Trazar un poco una ambición, una expectativa de, pues en este caso, de recuperar, de reverdecer laureles, por así decir, de una villa que siempre se ha sobrepuesto a dificultades. Y bueno, pues por ahí discurrió esa parte en la que tuvimos, además, la suerte de escuchar un solo de la solista de la Royal Filarmónica, me parece que es de Londres, o sea, impresionante, allí arriba, subida en el coro junto al órgano. Y tampoco me sé el nombre, anda, que estoy yo y bueno. Se me nota, yo lo que os digo, estoy, que parece que he venido de dos fines de semana consecutivos. Pero bueno, una celebración que además acabó con un bis de propina, que suelen hacerlo también al término de la misa, y en la que el párroco Juan Luis Cerro tuvo a bien agradecer, en sus agradecimientos que fueron multitudinarios, a unas personas muy importantes, ¿no? A todas las que decía él, todas las mujeres que se habían dedicado todos los días previos a dejarlo aquello, pues impecable, ¿no? Limpio como la patena y que, claro, nosotros nos encontramos a la Virgen con un pedestal lleno de flores, todo muy bonito, pero detrás de eso hay mucho trabajo. Parte de él lo vimos el día que subimos al campanario, pero al final, pues la iglesia es reluciente y es bonito que se acuerde de esas personas, ¿no? Que son las que, de forma altruista, anónima y normalmente en la sombra, pues no se suele reparar. Él tuvo ese detalle, luego ya dijo, y ahí no falló, dice, y a quien hubiera tenido que dar las gracias y no me ha acordado, también que se dé por agradecido, ¿no? Y eso es una buena fórmula para salir del paso y no quedar mal con nadie cuando te toca recordar a muchísima gente. Bueno, pues eso fue la parte más institucional de la jornada. A partir de ahí, la jornada ya había arrancado antes, fijaros, el 3x3 de baloncesto, del club baloncesto Laredo, arrancaron a las 10, bueno, lo que son los partidos, porque la organización, me decía Ignacio, ya sin voz, con la voz quebrada, si habéis visto el directo, es, entre comillas, divertido ver que estaba absolutamente azotado. La voz la tenía ya rasgada, eran las 3 de la tarde, yo creo, cuando lanzamos ese directo con la final femenina. Y bueno, bueno, estaban desbordados, pero muy contentos. Un ambientazo, casi 40 equipos de esta modalidad, que es muy ágil, en la que, la anécdota del vídeo, si tenéis la paciencia de verlo, que no creo, pero bueno, es que quien nos habla, aprendió la dinámica de contar los puntos casi casi al final. O sea, yo hice retransmisiones, cada vez que veía las canastas, si eran de 2, sumaba 2 puntos, si eran de 3, sumaba 3 puntos, y luego leyendo los comentarios, ya hubo quien me corrigió, y me corrigió en directo al Mudena, y me dice, Javi, aquí las canastas normales valen 1 punto, y las de 3 valen 2, y así los tanteos son más ajustados, porque además, cuando se llega a 21, solo hay que jugar una última jugada o lo que sea. Bueno, pues estuvo muy bien, porque yo, menos mal que mi retransmisión en cuanto al conteo no tenía nada que ver con lo que iba en la mesa de puntuación, muchas veces coincidía, pero claro, yo no entendía que cada vez que decían el resultado final, no cuadraba con lo que yo venía cantando. Bueno, en fin, el año que viene lo haré mucho mejor, enhorabuena al club baloncesto Laredo por esa organización, todas las categorías, desde los más pequeños hasta los senior, un ambientazo, y sobre todo el constatar que ahí hay cantera, que hay mucho jugón y jugona, y nada, que nos encanta que la tradición del básquet en Laredo siga en todo su auge, nos hablaron además, fijaros, de ese tradicional ya partido de baloncesto de la élite, porque gracias a esos vínculos estrechos, esos lazos cada vez más estrechos con el Bilbao básquet, equipo ACB, pues ya se ha convertido en una tradición que el polideportivo Amavisca, en el entorno de la batalla, y en este caso va a ser el sábado, sábado post-batalla, además compatible el horario con luego el disfruto del concierto de las Nancy Rubias, pues va a haber un duelo, en este caso con el Palencia, flamante nuevo equipo ACB, y entonces, dada la proximidad además del rival también, pues ya hay una legión siempre de la marea negra de los Men in Black, que son la afición del Bilbao básquet, pues ahora le sumamos a, no sé cómo se llamarán, los hinchas del Palencia, pero que están a nada, a tiro de piedra, y que van a poder ver un partido de la élite, ellos y evidentemente los laredanos, que para eso se organizan ese tipo de eventos, bueno, pues de eso estuvimos hablando con ellos. Ellos habían arrancado a las 10, a las 11 y media arrancó esa segunda edición de la Masterclass Solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Hay esa junta local que lidera Yolanda Alvarado, con todo su equipo de entusiastas, que desde primera hora habían quedado también para planificar todo, para disponer esos puntos, por un lado de inscripción, con la pulsera acreditativa, esta pulserita que llevo yo, con una pequeña contribución a la investigación contra el cáncer, y allí pues estuvo Celia, la presidenta a nivel de Cantabria de la Asociación Española contra el Cáncer, sí, no nuestra Celia, sino la Celia de la Asociación Española contra el Cáncer, y luego pues las clases a cargo de quién, de Nuria Fuentes Felices, que dio clases de zumba y de stritzing, estiramientos de espalda, que vinieron muy bien, ¿para qué? Para luego mover el esqueleto con la Academia de Baile Streamings, ahí estuvo Estrella Rodríguez Jiménez, que abrieron con un tema que yo dije, las bodas de Luis Alfonso, no, Luis Alonso, Javi, Luis Alonso, bueno, pues eso fue una exhibición de baile, pero luego todas las personas que se habían apuntado pues pudieron experimentar y se generó un ambiente precioso, y luego en uno de los laterales teníamos a Gaiscane Puente de Body Training Laredo, estaba Pablo con ella, Pablo haciendo guantes con quien quiso liarse a golpes con el boxeo, pero nada, en clases en las que se aprendían nociones de defensa personal y que vimos tanto a personas mayores como a niños, que siempre viene bien tener ese tipo de recursos, ¿no? Para salir del paso de distintas situaciones, y porque son deportes además muy completos, en los que uno ejercita tren superior, tren inferior, estabilidad, movilidad, o sea, está muy bien, y luego estaba la electroestimulación, pequeñas sesiones también para ver esa pequeña magia que nosotros en su día retransmitimos también y que le deja a uno sorprendido, ¿no? De cómo se puede trabajar gracias a las tecnologías, la puesta a punto física en tiempo récord, y eso sí, luego, como todo, los milagros, es en la puerta al lado, lo que hay que hacer luego es cuidarse la digestión, los hábitos de vida y demás, ¿no? Pero bueno, ya digo, una jornada fantástica que también se prolongó, creo que el cierre ya fue casi a, bueno, pasada la una y media, porque la gente no se iba, encima había quedado un día de mucho sol en esa hora, y bueno, pues allí el ambiente, que fue espectacular, enhorabuena a la Asociación Española contra el Cáncer por tener este tipo de iniciativas que dinamizan mucho a los, pues a las personas en un día festivo, que por cierto, nos sorprendió, ¿no? El movimiento que había ya desde las 10 de la mañana, era increíble, pensando, la gente aprovechará para descansar, ¿qué va? En verano, en vacaciones, aquí nadie perdona, y eso está muy bien, Salaredo tenía un ambientazo durante toda la jornada. Luego, nos quedaba un plato fuerte para la tarde, que era ese conciertazo del coro juvenil Aila, en la iglesia de los padres trinitarios, estuvo bonito porque iba seguido de la celebración de la misa, de las 7 y media, en la propia parroquia, que estaba llena de fieles, y el párroco ya en la despedida, bueno, el párroco, no sé si se le llama, pero yo creo que sí, bueno, el oficiante, pues recomendaba a los que habían asistido, oye, es quedaros a ese concierto, coro joven, y dice, además, estáis en Laredo, en un pueblo, dice, no sé, que dijo algo muy bonito, ¿no? Que tiene el récord mundial de cantar bien, o no sé cómo, él lo contó mucho mejor, ¿no? Pero bueno, fue un guiño como preámbulo al espectáculo que tuvimos, porque ese récordis, nosotros lo transmitimos, ahí está colgado, por cierto, esta vez nos colocamos bien, nos colocamos atrás, y tenía razón, ¿cómo no va a tener razón? Quien ama a la música, ¿no? Y nos decía, pues, Samara Oruña nos comentó, oye, Javi, cuando retransmitáis conciertos, intentaros distanciar de la fuente de la voz, porque así cogéis ya las voces del coro empastadas, ¿no? Si estás muy encima, al final, es inevitable, es como cuando cogemos a la peña del tío Simón y le pones, si estás por la banda de viento, o estás en la caja, siempre va a tener mucho más peso, más sonoridad, que la que realmente percibe la gente cuando ve pasar el cortejo, ¿no? Pues en este caso lo mismo, hay que ponerse detrás, porque esas voces que van saliendo de cada una de sus fuentes, de las gargantas de estos chicos y chicas que lo hacen maravillosamente bien, pues llega un momento que se unifican y llegan al receptor del sonido, ¿no? Y entonces, nosotros estuvimos bien colocados, y lo que os decía, una primera parte del concierto, donde ya se dejaron de historias, ¿eh? Temas difíciles, muy complicados de interpretar si no se tiene el nivel que demuestran estos chicos y chicas, y que hay que felicitar a Samara, a Marta, bueno, a todo el staff, por la valentía de proponer este tipo de contenidos, que no son habituales en este tipo de conciertos, porque se suele ir a lugares más comunes, de temas más fáciles de seguir, más reconocibles por el gran público, y que sin embargo requieren lo que os decía, un dominio de la técnica vocal y el estar enfocados al 200% y se salieron. Entonces, nada, pues darles la enhorabuena por toda esa primera parte, por todo el concierto, evidentemente, pero por atreverse con un repertorio que no es fácil, que no es de los que vas a recoger elogios gratuitamente, que exigen también por parte del espectador, pues mayor implicación, ¿no? Porque le están proponiendo algo nuevo y prueba superada con notas, ya cuando entramos ya en el repertorio más popular, si se permite, pues ya el acompañamiento incluso del público, las palmas, la verdad que una fiesta, y por cierto, ya entre bambalinas logré enterarme que era eso de Roma, que yo había ido campanas y no sabía dónde, bueno, pues al parecer en el otro concierto de trovadores, al conjunto de la escolanía, se le ha hecho una propuesta por formar parte de ese colectivo de puericantores y al parecer tienen por ahí en ciernes ellos y yo creo que los de la Redulín Televisión, no lo sé exactamente porque había interferencias cuando me lo estaban contando, pero debe de ser que el fin de año las uvas se comen este año, Samara y Marta, por lo que nos ha llegado en el Vaticano. Entonces, está Celia poniendo así ojos de sorpresa, que no sé, que han dicho que tenían que ir acompañado cada agrupación con una tele local y no sé, pues si hay que ir se va, si hay que ir se va, o sea, no nos vamos a hacer derrogar, pero bueno, en todo caso, dar la enhorabuena, hablando ya en serio, cuando entidades de ese nivel, que representan a colectivos cantores de toda España, pues fijan sus ojos en la escolanía Aila, es porque se están haciendo muy bien las cosas, no de ahora, sino de hace tiempo, y ahora lo que hacen es cosechar sus frutos. Entonces, ya digo, yo el otro día oía campanas de Roma y no sabía dónde, ahora ya veo que es Roma, es ciudad del Vaticano, y nada, que lo que decimos, teníamos nosotros otros planes, pero siempre se pueden cambiar, o sea, si hay que viajar y esas cosas, pues haremos el esfuerzo. Y nada, ¿qué me quedaba por deciros de la jornada? Bueno, se cerraba, en cuanto a eventos de ayer, con esa interpretación del ballet folclórico de Serbia, en este caso, dentro de ese festival folclore por las tierras del mundo, en la trasera de la Casa de Cultura, en los jardines, que volvieron a registrar una elevada afluencia, bueno, es que si algo tiene el aredo en ese sentido, es que es un público muy agradecido, y es una plaza en la que cualquiera que venga se va encantado, porque, desde luego, actuar en soledad no se sabe lo que es, en un verano en Laredo que está a rebosar. Y hablando de la actualidad ya generada en la jornada de ayer, hay un acontecimiento que ahora ha pasado a primer plano, y que, bueno, aquí tampoco, a estas alturas, tampoco voy a hacer yo de anunciador, de esto no es una exclusiva, porque es que los acontecimientos, cuando se quiere, van a toda velocidad. Ayer teníamos partido de semifinales, Mundial Femenino de Fútbol, España-Suecia, y al final 2-1 a favor de las nuestras, a favor de la selección española, que, de esa manera, se adjudicó una de las plazas para la finalísima, ante Países Bajos, y a partir de ahí, toma partido, pues, quienes hasta en ese momento solo eran espectadores y espectadoras, y empiezan a lanzar esos guiños comparativos. Fijaros, la gente, es que también hay una serie de paralelismos, ojalá que al final todo acabe también así. Sí, año 2010, finalísima de España contra Holanda, Mundial de Sudáfrica, del Waka Waka. Y, bueno, pues, ahí, pensad dónde estábais vosotros en el 2010, ¿no? ¿Dónde estábamos en el 2010? Aquí, la pantalla gigante se puso en el viejo ayuntamiento de Laredo, ¿eh? Además, tengo muy buenos recuerdos de ese reportaje, que fue la primera vez que colaboramos Borja y yo en hacer una cosa preciosa, que luego dio lugar a muchísimas más colaboraciones, ¿no? Bueno, eso en el 2010. Luego, en el 2012, muy cerquita de aquí, en la Marina Seca, nos tocó la Eurocopa, además ahí con un tema de que todavía no había oscurecido de todo y la proyección en la pantalla, pero bueno, luego, al final, como encima era la época en la que estábamos en racha y títulos al zurrón, bueno, pues, empezó a pedir a la gente que a ver si se podía, de alguna manera, brindar también esa posibilidad de ver en comunidad esa final del Mundial Femenino y cuestión de horas. Ya a comienzo de la tarde ya estaba por ahí circulando un cartel en el que nos convocan este domingo, a las 12 del mediodía, al Parque de los Tres Pescadores. Allí se va a disponer una pantalla gigante para seguir a estas gigantes del balompié que han generado una ola de simpatía, de seguimiento y, bueno, pues, otra de esas citas que pase lo que pase, y se lo decía yo ayer a los del básquet, ¿no? Cuando jugaba en las finales hablábamos con los ganadores, hablábamos con los finalistas, de hecho, el cartel ponías finalistas, no subcampeones. Las finales, para ganarlas o para perderlas hay que jugarlas y para eso te has tenido que clasificar, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea el desenlace, ya es un éxito, que ya de la plata no vas a bajar, eso es una maravilla en cualquier orden que lo queramos medir. Y, bueno, pues, la cita, lo que os digo, el próximo domingo, a las 12 del mediodía, desde el Parque de los Tres Pescadores, que no nos cabe ninguna duda de que va a estar a rebosar, eso sí, no han tenido muy en cuenta estas futbolistas del Mundial y la organización del Mundial que estamos en la resaca del Día de la Marmita. Estaremos aquí dándolo todo con nuestros guisos de bonito, vamos a ponernos las pilas, todos los que tengáis parcelas, que las seguimos viendo aquí pintadas porque estamos todavía en territorio marmitero, hasta atrás, más luego toda aquella zona, en definitiva, pues, hay que hacer esa elaboración de marmita, pero ya digo, que luego al final una cosa con la otra nos vamos liando, una cosa lleva a la otra y a las 12 del mediodía resulta que ahora hay que ir a animar a la selección, pues, ahí estaremos y nosotros, además, intentaremos acudir para llevaros en directo el ambientazo porque luego son pequeños recuerdos que ahí permanecen, ¿no? La retransmisión la hará, pues, entiendo que Televisión Española o Telecinco, quien esté dando estas historias, nosotros haremos la retransmisión de cómo el pueblo de Laredo, pues, vivió, vivirá esa final del Mundial. Y, bueno, ya para cerrar el programa, que hoy hemos arrancado así al ralentí, pero ya nos están sonando las señales horarias y no queremos interferir en otras actuaciones, pues, en otras emisiones. Vamos con la agenda, ¿qué nos depara la agenda? Bueno, ahora, muy prontito, a las 13 horas se va a inaugurar para los medios y luego ya quedará abierta en la oficina de turismo, en la Alameda Miramar, la que está tuneada por Okuda, uno de los carrocistas mayores de nuestra batalla de flores, pues, se va a inaugurar una exposición en torno a la reconquista de Sevilla, en torno a esas cadenas, históricas cadenas, que lucen al fondo de la nave de Belén, de Santa María de Laredo, y que ya no hay ninguna duda, gracias a los estudios liderados desde la Universidad Complutense y en las que nuestro doctor en Historia y director del Archivo Histórico de Laredo, Valdomero Grígido, pues ya sabemos que ya están bien datadas en torno a esos 800-850 años, que corresponden con ese 1248, en el que tuvo lugar el hecho histórico de la ruptura del puente de barcas, que blindaba hasta ese momento el suministro de quienes tenían ocupada la plaza sevillana y a los que había que desalojar, y cuya ruptura de ese puente era fundamental para darle la vuelta y hacer un giro espectacular a la historia, eso se consiguió gracias a una flota reclutada en el Cantábrico, donde los marineros, pescadores laredanos de antaño, tuvieron un papel esencial y gracias a cuya gesta, pues Laredo subió absolutamente en el panorama, en el concierto nacional, ya como un puerto ya que se consolidó como lo que fue durante siglos, el puerto por excelencia de Castilla, y bueno, pues todo eso sintetizado, oficina de turismo, muy recomendable el acudir, no a la una, que bueno, ahí igual son actos protocolarios, y luego más libremente tenemos otras exposiciones, la del 50 aniversario de la Universidad de Cantabria, no dejéis de ir, es que es un deleite, yo que ya he tenido la suerte de poder ir a solas, lo que os decía, porque yo lo cubro, pero cuando estás retransmitiendo, estás más pendiente de a ver si me queda bien el plano, a ver si se oye bien al que está hablando, es más bonito luego ese recreo ya personal, y la verdad que hay una selección exquisita de textos, recuperas parte de la historia que no has vivido, no la has vivido de esa manera, ves cómo es la génesis de una universidad, cómo es el anhelo, cómo es la audacia del alcalde de Santander, que en ese momento tiene a bien poner a disposición unos terrenos ahí en la zona que ahora conocemos como las llamas, y todo ese campus que va creciendo poco a poco, con qué visión, porque claro, es fácil decirlo ahora, que es un acierto, como tantas cosas, podríamos contar la misma historia con el Guggenheim en Bilbao, y con tantas y tantas cosas que, bueno, y con este puerto del Aredo, ¿qué os voy a decir? ¿Quién daba un duro por el puerto del Aredo? Y sobre todo cuando encima nos pilla la construcción con ese parón biológico de la anchoa, dices, va, Bocarte, ¿esto para qué ahora se pone en acero? O sea, siempre llegamos tarde y mal, ¿no? Pues fijaros, tarde y mal no, que va a haber que ampliar las instalaciones, no solo en la lonja de subastas, luego le tocará al cubito este rojito de la fábrica de hielo, a ver si nos lo recrecen también, y luego, pues esa parte también que el otro día, que había estado el consejero, por cierto, por Santoña, anunciando una inversión de 1,9 millones de euros en aquel puerto, porque van a disponer nuevas zonas de atraque para carga y descarga, porque se les queda pequeño en determinadas jornadas, pues bueno, pues que siga la senda, lo que pasa es que aquí se lleva un orden, ¿no? Entonces, ahora lo importante era la ampliación de la sala de subastas, tiene que ir muy seguida del tema del hielo, y una vez resuelto eso, ya nos meteremos con la otra parte también, que es la de facilitar la llegada de más barcos para que esas maniobras de embarque y desembarque sean mucho más ágiles. Agenda de hoy, que tiene también el curso de verano sobre rompiendo estereotipos en el deporte, María Diart, una jugadora de rugby, campeona de Europa, hablamos antes de las de fútbol, pues también campeona de Europa en el 2010, precisamente, que va a impartir esa conferencia a las 8 de la tarde, y me quedaba algo de hoy, miércoles, no quiero dejarlo, a ver, miércoles, no, bueno, la festividad de San Roque, la que venimos hablando, María Literas, no sé, de hecho, María Luis, María Literas, y mañana jueves, y con eso lo vamos a dejar la agenda, porque si no, no avanzamos, tenemos los Jueves Divertidos de Tamara, que ya estarán casi, casi diciendo adiós, porque la siguiente semana es ya jueves de Noche Mágica, y no creemos que haya para mucho jolgorio, y el jueves, ese festival, bueno, no es un festival, pero esa actuación que suena muy bien, vaya, y que... el concierto arriba a los corazones, en los jardines de la Casa de Cultura, fijaros, había despedido las noches de jazz, el ciclo Noches de Jazz, y es porque, pues nos quedaba esta actuación, que va a ser un concierto en torno a la figura de los, de la familia de los Flores, pues desde la matriarca, de Lola Flores, a toda la estirpe de grandes genios creativos, Rosario Flores, Lolita, Antonio Flores, y bueno, pues que un espectáculo que promete Jardines de la Casa de Cultura, con el mismo sistema que hemos visto en las noches de jazz, se pueden reservar las localidades hasta que se agoten, ya sabéis, a tres euros la butaca solidaria, eso permite que en caso de que haya mal tiempo, que no va a ser el caso, si hubiera que hacer el espectáculo en el interior, los que han adquirido esas entradas son los que tienen derecho a disfrutar del concierto, si es al aire libre, como todo apunta que va a ser así, pues va a estar abierto a todo el público para que se pueda disfrutar de pie, y es un evento que no dudamos que va a ser otro de los que se van a saldar con gran éxito, y nada, nosotros lo dejamos hasta aquí, ya la agenda del resto de días de la semana, os la contamos mañana, que va a ser nuestro último programa, no sabemos a estas horas desde dónde, pero sí sabemos que aquí, en el puerto del Aredo, este sábado, 19 de agosto, el gran día de la marmita, se va a celebrar, como siempre, con puntualidad, y esperemos que con la brillantez, a la que estamos acostumbrados, y ir afinando esas recetas, tanto las del guiso tradicional, como las del guiso libre, que también aquí hay siempre un pique bastante acusado entre cuadrillas tradicionales, a ver si entran nuevos actores a esos desafíos, y rompen un poco la hegemonía entre las tradicionales cuadrillas, en todo caso, recordad, un día para la celebración, y para disfrutar, nosotros no podemos hacer otra cosa que agradeceros por estar ahí un día más, buenos días, disfrutad de este miércoles, y mañana nos vemos.